Kai se dedica a la música desde hace muchos años Es cantante y compositor componiendo canciones para Malú, Ana Torroja, Sergio Dharma e incluso la mismísima Edurne Esta noche Kai iba a cantar algo muy especial Se presentaba a Got Talent para visibilizar la alegría de la infancia trans Cuando es escuchada, reconocida como quien realmente es Kai representaba a la asociación Naizen, familias de menores trans Contó que él vivió la situación en primera persona, ya que él también es trans Así que desde sus vivencias, él mismo siente que es un deber hacer ver que existen desde pequeños Y si se niega, no hace más que generar un dolor permanente A Kai le acompañaron varios niños de la asociación Dando apoyo a todos esos niños que no lo tienen nada fácil Y pueden estar pasándolo verdaderamente mal Solo tú sabes lo que eres y si no te respetan, el problema no lo tienes tú, lo tiene el otro Dijo una de las niñas que le acompañaban Edurne se alegró mucho de verle, su cara lo decía todo La canción que interpretó se llamaba Sé quién soy Una canción llena de buen rollo y positividad Que encantó a Dani y a Edurne, pero no tanto a Risto Que aunque le gustó el mensaje, no le gustó la canción Dime en comentarios qué te pareció la actuación de Kai y la asociación Naizen Dale a me gusta al vídeo si te ha gustado Comparte para que más personas se enteren Recuerda suscribirte si aún no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Música 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 Música